La cirugía plástica siempre ha sido un tema controversial entre los fans del K-Pop y a muchos les preocupa que las agencias presionen a sus aprendices y a idols para que pasen por el quirófano. Sin embargo, según una ex aprendiz del K-Pop, esa no es la razón por la que tantas celebridades se someten a procedimientos cosméticos. La ex aprendiz Bianca Chau, quien entrenó con SM Entertainment y YG Entertainment, reveló la verdadera razón, la cual no tiene nada que ver con las compañías mismas. Hablando con sus seguidores, Bianca abordó la pregunta, ¿obligan las empresas a sus idols a someterse a una cirugía estética? Para sorpresa de muchos, la ex aprendiz reveló que nadie está siendo obligado a someterse a cirugía estética y agregó que los idols del K-Pop generalmente eligen sus propios procedimientos y los inician por su propia voluntad. Sin embargo, señaló como había otra forma de presión y era la misma presión de sus compañeros. Si bien esto puede parecer confuso, no es que otros aprendices estén presionando a sus compañeros aspirantes a idols a que se operen, sino que una de las mayores preocupaciones para muchos aprendices es la amenaza constante de ser eliminado de la alineación debut del grupo, por lo que la competencia al resto de sus compañeras o compañeros los hace ceder a realizarse alguna cirugía estética, ya que pueden llegar a sentir que no son lo suficientemente atractivos como para debutar, esto incluso si lo son. La empresa, por otro lado, puede llegar a pagar la cirugía del aprendiz y agregarla a su presupuesto previo al debut, la cual muchos sabemos es una deuda que tienen la mayoría de los aprendices con su compañía y la cual van a pagar cuando ellos debuten y tengan ganancias. Sus temores de no ser lo suficientemente atractiva o atractivo pueden persistir incluso después del debut, ya que algún miembro de algún grupo puede sentir que recibe menos atención debido a que no le agrada a nadie, esto por su apariencia, por lo que pueden llegar a sentir mucha tensión y dudas sobre sí mismos. Esta lucha interna con ellos mismos les hace sentir la necesidad de subir de nivel, esto para igualar los estándares de belleza con el resto de los miembros del grupo o ante la sociedad coreana. La cirugía estética o facial no es la única consecuencia de una inseguridad para muchos idols o aprendices, las inseguridades pueden manifestarse en diferentes procedimientos corporales y prácticas dietéticas dañinas. Desafortunadamente no es fácil para los fans ayudar a sus idols favoritos a superar estos sentimientos, ya que pueden existir trastornos dismórficos corporales, lo que hace que muchas personas o muchos idols se preocupen excesivamente por su apariencia, por lo que a los fans simplemente les queda demostrar su amor a todos los miembros del grupo que te gusta.